... ...cadenas, heridas, putrefactas, llenas de moscas, oscuridad... ...un vídeo difundido por Pagma denuncia el lamentable estado... ...en el que se encuentran estos perros... ...hacinados en un barranco del sur de Gran Canaria... ...la grabación pretende evidenciar los malos tratos... ...que reciben los canoes destinados a la caza... ...en el archipélago canario, concretamente de raza Podenco... ...la organización denuncia que los animales... ...están atados a cadenas de 5 centímetros... ...con sangrantes heridas que precisan... ...de atención veterinaria urgente... ...y encerrados sin apenas recibir un destello de luz... ...los podencos malviven en chamizos... ...construidos en terreno público... ...Pagma asegura que ya ha denunciado... ...el evidente maltrato animal a las autoridades. Buenas noches, comenzamos Público al Día. Un torero, una tertuliana, un economista, un periodista fin... ...son, entre otros, los últimos fichajes del Partido Popular... ...cerrados antes de expirar el plazo de candidaturas... ...un grupo de independientes que ha provocado malestar... ...entre los veteranos del partido... ...que lamentan que su líder, Pablo Casado... ...opte por estos candidatos... ...apartando a exministros y políticos experimentados... ...de los primeros puestos. Termina el plazo para seleccionar candidatos... ...y estos son los elegidos... ...la estrategia Casado, hacerse con todos... ...y prescindir de los exministros de Mariano Rajoy... ...nos sorprende con nuevos jugadores... ...entre ellos, Adolfo Suárez y Llanas... ...segundo la lista al Congreso por Madrid. La verdad es que es un orgullo... ...pero por encima de todo es una responsabilidad. Como número tres, la tertuliana y columnista conservadora... ...Eduarne Uriarte. De cuarto, el ultraliberal Daniel Lacalle... ...guía económico de Pablo Casado. Es para mí un honor formar parte del equipo... ...de Pablo Casado y el Partido Popular. Además, dos toreros, Miguel Avellán y Salvador Vega... ...y los periodistas Pablo Montesinos... ...y Cayetana Álvar de Toledo. En Ciudadanos, tras el intento de Silvia Clemente... ...y los presuntos pucherazos... ...fichan al empresario Marcos de Quinto. Y estoy aquí, primero, porque estoy donde creo que debo de estar. Y estoy aquí para arrimar el hombro. Para arrimar el hombro y ayudar a nuestro país. Y a la abogada de Etnia Gitana, Sara Jiménez. En Podemos se suman las juristas... ...Mario Eugenia Palop y Victoria Rosel. Que Pablo Agustín Duy abandone la primera línea... ...es una decisión triste. Entra aire feminista y fuerza arrolladora. Vox con las armas y los militares. Incorporan a Alberto Asarte y Agustín Rosetti. Dos exgenerales, ambos firmantes de un manifiesto... ...a favor del dictador Franco. También al torero Serafín Marín, que cambia de bando. En 2010 le ofrecía el último toro a Albert Rivera. Muchos fichajes en los que parece que prima lo mediático... ...por encima de la carrera política. ¡Gracias! 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 63 menores de edad acabaron con su vida en 2017. El suicidio es la segunda causa de muerte en esta franja de edad... ...en España, según la Organización Mundial de la Salud. Pero el suicidio de niños y adolescentes no se visibiliza. Razón por la que algunos familiares con hijos que se han quitado la vida... ...destacan la importancia de rescatar sus historias... ...con el fin de ayudar a otros... ...tanto a detectar señales que puedan impedir que tome esa decisión... ...como para aprender a vivir tras la muerte de un hijo. ¿Por qué se suicidan los jóvenes menores de edad? Esto es especialmente significativo en esta población... ...porque tienden a magnificar mucho los problemas... ...y piensan que ese problema no se va a solucionar nunca. Las autolesiones, la ideación de un suicidio o incluso el intento... ...está creciendo entre los menores. En 2017 se registraron 63 suicidios en edades comprendidas... ...entre los 10 y 19 años. La Sociedad Española de Suicidología se encarga de la prevención... ...y estudio de este problema. En cuanto a lo que es la autolesión probablemente se entienda... ...como una forma de gestionar emociones a través del cuerpo. Tratan de explorar la posibilidad de desahogo. Esos factores de riesgo pueden tener relación por ejemplo... ...con el descubrimiento de la homosexualidad... ...o con la no aceptación propia o ajena de esa homosexualidad. Puede tener que ver con acoso escolar, con malos tratos... ...puede tener que ver con abusos sexuales... ...o también una depresión infantil... ...que es bastante más habitual de la que nosotros nos podemos pensar. Esos factores pueden ser a lo largo de toda su vida... ...pueden ser coyunturales, divorcios de los padres... ...conflictos familiares... ...que inciden en esa vulnerabilidad... ...y que le ponen todavía más en riesgo. Son especialmente trágicos estas muertes... ...pero cada uno de ellos responde... ...a una situación absolutamente única y personal. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Existen manifestaciones más o menos explícitas... ...verbales o no verbales, comportamentales... ...de que esa persona, de que ese chaval, esa chavala... ...pueda tener y hacer suicida. Con lo cual ahí lo que tenemos que es estar un poco atentos... ...a posibles cambios o cambios evidentes... ...en la forma de expresarse, en lo que él dice, en lo que él hace. A día de hoy todavía se considera un tema tabú... ...sin embargo para los expertos en prevención... ...hablar de ello es fundamental. Pues echamos a faltar una mayor sensibilización... ...se hace al problema de la conducta suicida en la sociedad española... ...nunca se ha realizado ninguna campaña. Sería como más sencillo... ...esa detección, lo que pasa es que todavía no estamos en esa pantalla... ...no estamos suficientemente sensibilizados ni concienciados. Es necesaria también mucha capacitación, mucha formación profesional... ...no solamente de los profesionales sanitarios... ...y después está toda la parte que tiene que ver con las personas... ...que nosotros llamamos supervivientes... ...que son aquellos allegados que han perdido a alguien por este tipo de muerte... ...y que ahí están un poco abandonados, ¿no? ...en una situación que es totalmente crítica, muy desconocida, es muy dolorosa... ...donde se sufre mucho y donde se recibe poca ayuda, ¿no? Por si no teníamos pocas polémicas en el terreno político en España... ...tenemos que añadir una más que viene desde bien lejos... ...la provocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...que exige al rey de España que pida perdón por la conquista... ...es la única manera, dice, de que haya una reconciliación efectiva... ...entre ambos países, una polémica que no es nueva... ...y nos hace preguntarnos qué culpa tenemos los españoles del siglo XXI... ...de lo ocurrido hace cinco siglos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pide a España... ...que se disculpe por los abusos cometidos durante la conquista. Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa. No está dirigido a España como tal en un tono de desafío. Cuando se cumplen 500 años desde la llegada de los españoles... ...la petición ha desatado la polémica. Inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez... ...el presidente mexicano izquierdista López Obrador. Más lejos ha ido Rafael Hernando, quien ha presentado a los españoles... ...como los salvadores de Latinoamérica. Los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de tribus... ...que asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos. Y así responde a las críticas de los tuiteros. Muy propio del progresismo ignorante. El mito del barbarismo. Y es ver esas sociedades como algo primitivo... ...que por cierto, por supuesto que estaban enfrentadas... ...pero nosotros no somos ni unos salvadores ni unos perdedores. En la misma línea, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos... ...que ha calificado esta petición de populista. Es una ofensa intolerable al pueblo español. Así actúa el populismo, falseando la historia y buscando el enfrentamiento. Y echando aún más leña al fuego, el escritor Arturo Pérez Reverte. Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. Una línea política dispara la banderada por Podemos. Tiene mucha razón. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación... ...de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. De momento, el gobierno rechaza la petición... ...y descarta un conflicto diplomático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la Fundación Franco, Jaime Alonso, utilizó a empresarios amigos... ...para mejorar el tratamiento de Vox en los medios. Esto es lo que se revela el expresidente del partido de extrema derecha en León... ...de Carlos Portomeñe en unas grabaciones a las que ha tenido acceso la cadena SER. Es más, Portomeñe descubre contactos con el empresario considerado como conseguidor de la trama Gürtel... ...José Luis Ulibarri, propietario de cadenas de televisión, periódicos y emisoras de radio. Pero la llamada del millón que he tenido esta mañana... Es Carlos Portomeñe, exlíder de Vox en León, hablando con su secretario general provincial. Se refiere a Jaime Alonso, número 3 de la Fundación Francisco Franco, quien asegura que les acercará a los medios de comunicación. Jaime Alonso, presidente de la Fundación Franco, que es natural de León, pero ha venido porque le está con nosotros absolutamente. Jaime Alonso es un señor que se acerca a la Vox y tal, que colabora y nos encanta, es muy inteligente, no sé cuánto, pero vamos. Hay que hablar con la pregunta, de que a mí no están poniendo a parir, ya no digo nada. Alonso se habría ofrecido a usar sus contactos para favorecer el trato de los medios a Vox. En concreto habla de José Luis Ulibarri. Lo del tema de Jaime Alonso, ¿vale? Va a hablar con Ulibarri, ¿vale? Dice, ya voy a tener la conversación antes de entrar al cárcel, porque ya debe de haber salido, no sé si lo sabes. Sí, ha sabido, sí, confianza. Vale, va a hablar con él para que el tratamiento nuestro sea como merecemos. Y él dice, se va a hacer caso. Ulibarri, propietario de cadenas de televisión, periódicos y emisoras de radio, ha estado implicado en la operación enredadera y también en la trama Gürtel. Un pequeño detalle sin importancia para Vox, porque están encantados con él. O sea, es un contacto de cojones. Este tío se va a ver eso y tiene contactos a altos niveles. Hace tres días, Portomeñe, protagonista de estas grabaciones, fue cesado de su cargo de presidente de la formación de ultraderecha y el partido no ha dado todavía ninguna explicación al respecto. Nos vamos, pero ya sabéis que podéis seguirnos en nuestra web de público y en redes. Os dejamos ahora con Juan Carlos Monedero en la frontera. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.